¿Una figura paterna en mi casa? Sí, claro. No, y siempre lo he dicho. José Eduardo Derbez llama a papá al esposo de Victoria Rupo, Omar Fallad. Con la celebración del Día del Padre acercándose, los medios de comunicación no pudieron resistirse a preguntarle a José Eduardo Derbez si podrá festejar con su padre Eugenio Derbez, una cuestión que está en boca de todos. Cuando puedo festejo, como mi papá lo uno está y luego sí está y el otro no está y el otro sí está, entonces con el que esté más cerca de mí, con ese luego festejo. Recordemos que en varias ocasiones José Eduardo ha expresado su frustración por la falta de tiempo que Eugenio dedica a su relación. Papá puedo hablar contigo a solas, así que vamos a mi despacho. Entras al despacho y había dos señores con arreglar la lámpara, ¿sabes? Siempre ocupado y con pendientes por hacer, el tiempo juntos se ha vuelto escaso, pero ¿acaso será diferente esta vez? Y este, con el que pueda y tenga tiempo con ese festejo. Pero eso no es todo. Durante la entrevista también se le cuestionó si ha considerado a Omar Fallad esposo de Victoria Rupo como un segundo padre. ¿Una figura paterna en mi casa? Sí, claro. No, y siempre lo he dicho. Y él sabe que lo adoro, lo quiero y somos grandes amigos. Es importante recordar que José Eduardo ha sido reservado acerca de su infancia y las complicaciones que surgieron debido a la separación de sus padres y el nuevo matrimonio de su madre. Sin embargo, durante una entrevista con Jordi Rosado, confesó que formar una nueva familia con el ex gobernador de Hidalgo fue como un respiro para él. Muchas cosas. Yo siempre he entendido que no nací en una familia normal. Aunque José Eduardo no tenía objeciones sobre la relación de su madre con Omar Fallad, dejó en claro que de ninguna manera quería que el político mexicano reemplazara a Eugenio Derbez como su padre. Tanto Victoria Rupo como Omar aceptaron esta situación y catalogaron su relación como una amistad. No obstante, en cierto momento, José Eduardo consideró llamar a Omar Fallad papá debido a la figura que desempeñaba en su hogar, cuidaba de su madre y velaba por su bienestar. Sin embargo, esta situación le generó conflictos internos y decidió dejar de utilizar ese término. Pues yo creo que es mejor perdonar las cosas y olvidar y recuperar el tiempo ahora. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Adal Ramones le cierra la boca a Poncho de Nigris tras hablar mal de él en la casa de los famosos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Adal Ramones le cierra la boca a Poncho de Nigris